Ese es el problema que está suscitando en estos momentos. Todos los productos relacionados con el aceite están bien elevados de precio. Al ir al mercado, esta semana hemos encontrado un alza del aceite y de otros bienes. En este video te explicamos cuáles son las tres razones detrás de este incremento que no solamente tienen que ver con el contexto político. El primer factor es un factor externo. Todos los países del mundo están siendo afectados por un incremento de precios de algunos bienes importantes, como por ejemplo el cobre, el oro, que favorece nuestras exportaciones, pero que también afecta a los bolsillos familiares porque también se han encarecido importaciones de alimentos como el trigo, el maíz, la soya, que son materia prima de bienes como el aceite. Y ahora que hablamos del aceite y que ha subido el precio de este bien, Alicor es una empresa que concentra entre el 40 y el 50% del total de ventas de este bien y evidentemente esta concentración tiene un impacto en los precios finales que llegan y afectan a los bolsillos de los consumidores. También se están elevando los precios del GLP, del petróleo, que sirven para el transporte y por otro lado también para la alimentación, son combustibles para la alimentación. Esta afectación de precios, este incremento de precios, tiene que ver con la recuperación de las economías internacionales que incrementan la demanda por estos bienes y también por factores climáticos que afectan a países como Brasil y Argentina, que son los principales importadores de alimentos, exportadores de alimentos en el mundo. El segundo factor son situaciones que están ocurriendo en nuestro país y también factores internos climáticos como un fuerte oleaje que no permiten que el GLP pueda desembarcar y distribuirse en nuestro país. El tercer factor son problemas estructurales que tiene nuestro país que agravan esta situación. El primero es que el Perú sigue siendo, a pesar de ser un país agrícola, seguimos siendo importadores de algunos alimentos principales en nuestra mesa, en el día a día, como el trigo, el maíz, la soya, son bienes que importamos y también el olvido que está teniendo un sector que es el sector agrario. Lamentablemente no han habido políticas adecuadas para apoyar a la pequeña agricultura en nuestro país, además de que esta provee el 70% de alimentos para las ciudades. Entonces, uno de cada dos hogares agrarios están en situaciones de pobreza ahorita y tenemos 5 millones de peruanos que están enfrentando inseguridad alimentaria, que es la imposibilidad de poder acceder a la cantidad de alimentos suficientes durante el día. Entonces, este es un contexto estructural, es un problema estructural que agudiza esta situación porque dependemos de las importaciones. Y otro de estos factores es la concentración de mercados. Nos damos cuenta que, por ejemplo, el bien que se nota que ha subido es el aceite, que proviene de un mercado altamente concentrado, lo sabemos, y lamentablemente no ha habido políticas hasta ahora para combatir esta concentración de mercados en todos los sectores, ya sea la alimentación, las farmacias, los medios incluso. Entonces, las fallas estructurales agudizan esta situación internacional de alza de precios y que es en que se sienta mucho más en los bolsillos de las familias peruanas. ¿Cómo podemos combatir esta situación e impedir que los hogares peruanos que ya han sido golpeados por la pandemia sean afectados aún más? Para ello, necesitamos políticas económicas claras que apoyen a la agricultura, que pongan los ojos en el campo y a la par políticas económicas que combatan situaciones de monopolios y oligopolios que siguen siendo un gran problema para el Perú. Mi nombre es Catherine Izaguirre, soy economista, y estas fueron las razones por las cuales los bienes de primera necesidad se han elevado y tenemos una recuperación económica aún inconclusa que puede ser combatida con políticas económicas inclusivas.